en la que mi gente de nuevo aquí en comics anime film entertainment mejor conocido como café ya saben que si conmigo está aquí héctor saludos en la que mi gente como pueden saber hemos estado perdidos durante dos episodios pero era lo mejor que pudo haber pasado porque este episodio estos dos episodios fueron los no puedo decir los mejores porque todavía no sé si son 12 o tres episodios pero anyway el episodio número 10 master en mira puse matter perdona master and pupil lenny lo explicamos pero acuérdate que nos quedamos en el último episodio a pesar de que vimos ahora dos para hablar de estos dos productos si te acuerdas el episodio 9 te dejó en el cliffhanger donde lenny le está diciendo por teléfono hasta de que te tengo que hablar de lo que pasó en aquel momento de que tu papá murió aquí que lo explica en este episodio quedó brutal la explicación y tú dices mira el título el título te lo dice y no puede no puede analizar en eso yo estaba pensando en en el maestro y pupilo pero era como que contra el lenny no puede ser y es verdad maestro en el maestro de de estar y el pupilo de el pupilo de estar pero está lo que nos dan un backstory el porque ahí es que no matan el papá no voy a decir ya voy a adelantar vamos a adelantarlo porque es que eso no voy a dejar el papá de estar es el maestro de lenny cuando fue a boston cuando atacaron él vio cuando murió el papá de de TAC y cuando TAC fue a donde el papá él lo vio y se desmayó porque ya estaba encima de unas ruinas o sea de unos el título que lo dice Lenny, el pupilo y el maestro en otras palabras el papá de TAC era el maestro de él pero en qué sentido o sea él estaba enseñando dirección por eso es que tú lo ves que él está dirigiendo obviamente en el background él explica de que jamás él Lenny, hablando de Lenny puede llegar a iluminar una sala, un concierto musical como lo hacía el papá de TAC y él lo dice yo no tengo la luz que tenía tu papá pero él está sonso porque él quiere volver a ver esa luz en alguien y él confía en que TAC va a ser este esa luz y por eso es que él se desafilia de la sinfónica para hablar con él a la que ellos estaban utilizando a los music artists sí yo creo que se desligó como que general esto no es lo mío pero se desligó en ese momento que fueron a hablar con Lenny allí en dónde era que estaba este TAC y Lenny en una fuente y cuando le va a contar ahí llega alguien más aquel que llega están en la fuente y va a contarle la verdad de lo que pasó en Boston y llega el encargado de la sinfónica ah se llama el comandante no es el comandante ¿cómo se llama él? yo diría el comandante sí sí pero porque él va allá no sé ni cómo se enteró obviamente no sé pero tiene unas conexiones brutales para enterarse de que ellos iban a hablar llegó ahí con 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 dos con Heaven y Heaven las dos más duras las musical más duras no dura 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 es la de Lenny es que no lo supero no lo supero de verdad que esa pelea estuvo bestia lo único que es que la interacción que tenía el papá de de TAC con Lenny y y la manera que él era tan humilde con él porque le dice mira yo necesito entonces que tú me enseñes yo te voy a enseñar si tú eres el maestro sí yo te voy a enseñar el de música pero yo necesito que tú me enseñes también como que le dice enseñemos a hacer por lo menos unos pancakes porque yo tengo mi hijo y ese bond fue creciendo o sea yo te voy a enseñar y yo te enseño así que ambos se se daban ese feedback o esa retroalimentación como quien dice era algo bien bien ameno y a él le gustaba pero cuando pasa lo de Boston él pierde el sentido de ser feliz o dar la sonrisa y cuando conoce a a a su musical este se me olvidó el nombre de la musical del no me acuerdo espérate perdona mi gente que es que son tantos nombres porque la de este por la situación de Boston pues él quedó frustrado y como él quedó herido obviamente el comandante lo lleva al hospital y le da dos opciones le dice tú puedes sanarte y volver a la vida normal o te unes a la sinfónica porque tú tienes la luz que se necesita para levantar un musical o sea que él tiene una disposición genética para poder tener un musical y él decide unirse para para batallar los distros porque él estaba frustrado porque había muestro su maestro y ahí es que conoce a su musical que se dice ya conseguiste el nombre vamos a Titan llama pero mira la cara de él él está soso triste no había nada que lo haga feliz le dice pues no te preocupes yo sonrío por los dos y él le dice tú sabes qué está bien pero solamente si el día que tú no sonrías pues yo voy a sonreír y él me chocó porque vamos a la parte que yo quiero que lleguemos y es esta están en la batalla estamos batallando Titan con Destiny versus Heaven y Hell Heaven Hell contra Titan y Destiny están los dos maestro y pupilo como quien dice maestro y pupilo contra Heaven y Hell y esa pelea quedó mira ah no quedó demasiado es que no hay palabra no hay palabra pero no tan siquiera la pelea es que no fue la pelea el problema es que pues Tak como todos saben ya está en una enfermedad y dirigió a Destiny y pues se usó se usó demasiada energía y ya estaba tirado en el piso y pues lo iban a matar iban a vencerlo Lenny tuvo que intervenir con su musical y lamentablemente pues Heaven termina a mí lo que me molesta como tú dices Tak no puede descendir mucho tiempo en la pelea en la batalla porque su su musical le consume mucho sacrificio de su cuerpo pues el brazo empieza a sangrar y se le escorre hasta la cara antes era hasta el hombro ahora le subía el cuello y ahora le está llegando a la cara o sea que puede llegar como decía la hermana de Ana Lotte que es la doctora le dijo mira si sigas peleando vas a morir pero tengo que buscar una manera y cuando están en no voy a llegar tan lejos vamos a dejarle en la batalla este este canalla que ustedes ven aquí ese es el desgraciado que está controlando a las dos está controlando a 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 controlando a heaven y valga la redundancia todo el mundo pensaba que él era el bueno porque contra es la sinfónica es quien nos protege y termina siendo el malo entonces están allí a Hell Helly y heaven y pues ya tú sabes que TAC se desgastó en ese momento pues si esos momentos y este es el momento que mamá mía lo voy a mostrar spoiler 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 aquí vemos le dice que tú haces coge seis balazos en la espalda pero no solo eso que coge los seis balazos él dice el show empieza ahora pero tú sabes por qué recibió los balazos verdad porque no matarán a TAC porque iban a matar a TAC pero él lo ve como el hijo de su maestro no como como un niño cualquiera él lo ve como él lo idolatra él es como que yo te tengo que proteger porque si no pude proteger al maestro pues te protejo a ti se sacrifica bien brutal y ya exacto ahora dice ahora viene showtime y es que esta le dice ok ahora es que se quita los moños se no no lo puedo mostrar mala mía no quiero problema con con YouTube no puedo demostrarlo pero tienen que ver esa escena esa escena ya se manda se mandan se mandan bueno que con se queda ya diales así tú estás yo voy a parar en la parte que ella está usando ustedes se acuerdan que ella usa una sola escopeta ¿verdad? una no en esta usa dos escopetas déjame buscarla y entonces hasta que llegue la parte final ¿cómo es? ¿cómo es? ¿qué? ¿cuántas escopetas tú ves ahí? una dos tres cuatro cinco cinco escopetas yo no sé pero esa pelea está brutal la cara ponle la cara de Titan ponle la cara de Titan que esa cara de Titan vale un millón la cara de Titan a ver ahí mira la un poquito antes no sale no sale la cara porque esa cara ya no puedo mostrar más sorry papi la cara esa perra quedó en la porque quedó en la madre como dicen es que no recuerdo es más Black Clover le llega a Black Clover a bueno la escena esa escena esa escena tiene muchas mejores escenas recuerda que esta es explosivo mano también pero el arte el arte el arte quedó bien a mí lo que me confunde es esto ¿por qué es tan importante? pero ya veo por qué en el otro episodio y vamos para otro episodio ahora vamos para el capítulo número 11 se titula Preparing for Battles ¿qué te quiere decir? Ana se va para 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 Sinfónica para Sinfónica a los a los Headquarters o mejor dicho ¿verdad? a la base de ellos y entonces vemos que el comandante empieza a estar como que verificando unos cristales ¿verdad? los cristales color violeta que están dentro y él viene de momento se lastima el brazo o la mano con el cristal sacrifica el brazo para entregar parece que sangre y eso activa los cristales a que siguen creciendo y rompen toda la base y empiezan a romper y a regarse y no solamente eso de los cristales empiezan a nacer D2 y se riegan por todo por toda la base ahí se levanta Chax y está Destiny y está Titan y dicen mira vamos a tener que ir para allá y esa parte me llamó la atención porque dice mira tenemos que terminar lo que mi maestro pero tú sabes que fue lo más que me gustó de este episodio que por fin nos presentan más music cards verdad a mí se ha olvidado porque uno dice contra un music card dos music cards hasta cinco y todos los D2 que han aparecido pero contra cinco están buenos pero en este episodio nos pusieron unos cuantos que yo decía contra vale la pena hubiesen puesto unos cuantos más no estoy quitándole él sacrifica la mano y ese fue el comandante el comandante y entonces empiezan a salir D2 por ahí a montón achuyo que es esto pues está al ver para allá él va para allá y ve que salen las noticias todo eso y dice vamos para allá cuando llega allá Lote y Ana ellas dos están hablando de cómo pueden regenerar o ayudar a que se recupere más rápido este sac porque de esta manera si siguen peleando mueren los dos y ellas dicen pues vamos para allá cuando van para allá este me molesta una cosa como todo ellos tienen una manera de llegar allá sin que nadie los detecte parece que Lenny sabía llegar o tienen como un tipo de de vías susterrá tú no tú que está que está diciendo usted no me pueden atrasar a mí usted bueno como que ella se cree que es la jefa todavía pero ya no está Lenny y si no te preocupes que tú no nos vas a atrasar a nosotros tu prioridad es salvar a las demás personas o tu trabajo es ayudar pero no me vas a atrasar a mí porque yo voy a terminar lo que mi maestro hizo cuando me dijo cuando dijo eso yo hice me llegó empiezan a pelear porque hay un montón hay un montón un montón hay un montón después luego vemos que yo creo que es que la hermana de si las gemelas están tratando de huir y pues lamentablemente los dios la persiguen están a punto de morir y todo la cogen y adivina quién los salva ¿quién tú pensaste que los iba a salvar? pues fíjate yo pensé que iba a ser Titan yo pensé que iba a ser Titan y de momento en Valkyrie es la que llega a esa manera como tú me dijiste parece a Noel pero no es lo que pasa que como tiene el pelo un poquito más largo es que Noel de Black Clover la armadura es de cristal parece de pero es de Valkyrie es la forma el diseño chico pero entonces ya vemos que él no dura mucho porque hay mucho estamos hablando de Chaka ahora Chaka ahora está doliendo el brazo de nuevo él no puede utilizó los blasts o los disparos más más prolongados antes eran pequeños los está usando más sí y no va a durar pero mira entonces Valkyrie se reúne con Chaka y le da un discurso que por qué tú estás rojo y le empieza a pelear que por qué qué sé yo tú me tienes que decir ahora idéntica mira idéntica las dos son gemelos ahí sí que se parecen entonces Valkyrie le empieza a exigir que por qué ella está roja que por qué él está lastimado y de momento sale Titan y le da un cantazo en la nuca y le dice cállate él no puede estar bregando con eso ahora y esa parte quedó bien jukia yo me quedé como que él llega y las va él la está dirigiendo las tres le dice a Titan distrae Valkyrie ataca abajo y entonces le dice a Destiny acaba así eso mismo todo lo que él va diciendo eso pasa y lo acaban así no gasta mucho tiempo ni energía pero debido a eso pues ya ya estaba estaba como que dice fundido como tú dijiste a Valkyrie la noquea este Titan pero entonces le hacen le piden un favor a Titan es que saque a a Ana que saque a Lotte y que se lleva Valkyrie y entonces Ana el big reveal el big reveal es que Ana déjame sacarlo de aquí y buscarlo bien Ana le dice algo porque ella está llorando porque no quiere perderlo o no esa parte no me la esperaba no yo tampoco no me la esperaba pero entonces me hace un poquito de noción el por qué ella se ha quedado con él todo este tiempo no estaba con los papás estaba con él está bien pero ok él le dice como que tengo que batallar y le dice a todos los músicas que se vayan que él va a buscar y a detener esto y sale la la muchacha que se me olvida el nombre eh le dice como que no que no puedes porque te tienes que curar vamos a huir vámonos para casa para que te cuide porque si no vas a morir mejor huir mejor huyamos y él le dice no yo quiero que terminar esta batalla eh pero vas a morir él le dice pero vas a morir y él dice pues tengo que morir no tengo que morir gracias por todo lo que ha hecho por mí y ella en Belén llorando ya tú sabes llorando mojadita todas mojadas así en Belén así ya tú sabes esa parte ahí yo dije no la veía salió corriendo para donde él yo pensé que lo iba no sé que lo iba a abrazar a mí lo pega a mí no me quedé así yo oh snap yo no lo veía venir porque ella siempre se pasa peleando con él pero quedó bien fresita la parte pero quedó bien porque él no se lo imaginaba está bien pero yo pensé que él iba a estar con Destiny porque ellos salían y le decían chistes de que ellos comparten solo que se están en un date es que Destiny recuérdate Destiny es parte de él pero no es parte de él como tú piensas no es un buen relación pero te acuerdas que en episodios anteriores y que fue un filler lo hablábamos que fue un filler él ya se fue para el cine con él y empezaron a caminar por el parque y no vamos a dejarlo solito porque esto es un date ¿entiendes? que tanto por darle un date y al final le ocurre esto fue como que backflip sí, sí pero y está de más pero nada lo que no está de más es lo que viene ahora ¿verdad? ¿qué ocurre? ¿qué me dice de esta parte? esta parte a mí me mató no entiendo esto yo pensaba que ella había muerto perdónen mi gente yo pensaba que Heaven había muerto de momento él le dice ¿escuchaste eso? bro ¿qué? le dice le dice le dice como que ellas llegan ahí le dicen si ustedes están aquí eso quiere decir que el comandante está detrás de ustedes y si ustedes o si ustedes nos impiden el paso las vamos a destruir y ahí él le dice ¿escuchaste esto? ¿escuchaste Geron? Heaven se despierta papi yo pensé que estaba muerta y ella parece que tiene una relación eh no puedo decir más allá hecho una relación hecho sí una relación hecho porque ella la mira jeje bien bien mira ella jeje se dan viéndose bueno hace sentido por el nombre Heaven and Hell mira ¿cómo se llama el trideck? el diapasón el diapasón las traspasa las dos que por cierto quien lo controló en ese momento fue Heaven no fue Hell ya y las traspasón se mueren ellas se mueren se ponen líquidos fusionan y crea Orfeos así que se llama Orfeo Orfeo no es no es Morfeo Orfeo es que Orfeo Orfeo es de de un cuento también de de la literatura griega porque yo sé que Morfeo es del sueño pero no me acuerdo si pero Orfeo fue si no me equivoco verdad no recuerdo no recuerdo bien el el suceso es alguien que fue un humano que fue al 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 infierno a buscar a su esposa ajá algo así mira sale esto es una mezcla de ellos dos yo diría porque tiene pelo de de Hell y tiene el pelo de está bestiante no confía no es CIA no es nadie y ese es el próximo episodio y si vimos el episodio anterior el episodio 10 que fue un brutal que la ¿crees que se acabe en el próximo episodio? yo creo que este es de 12 yo creo que es de 13 13 me voy con 13 mira mira la cara de ella y el corazón la tiene del cristalito ese la pista dura se ve dura ya yo no sé si es un music art o un disco yo siempre pensé que ellas dos no eran music art hay algo ya cuando están usando el cristal ese no son music art a lo mejor no déjame no especular pero es que se les acabó un poquito la historia sobre los musicales y los discus y pensaron desde un principio unir el discus con el musical para poder hacer algo pero bueno si vamos están cerrando bien no está mal segundo season habrá tiene que ser que esos cristales no lo puedan destruir la manera de destruirlo hay que crear más como se dice conductores para mantener ese cristal y a los D2 on bay o sea mantenerlos en control y el y el que va a ser el nuevo de la sinfónica es TAC no ya yo lo tengo y se va a acabar como se va a acabar TAC va a dirigir a todos los music art y entre los music art va a dirigir una música tan y tan y tan brutal que la vibración o el sonido de esas músicas va a romper los cristales eso sería buenísimo esa es buena Dacho sería buena si pero nada vamos a dejar gente comenten abajo verdad que ustedes opinan que vaya a pasar el final de 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 este season digo si es que va a ser este único season o que va a pasar el final del season y que ustedes esperan así que nada comenten abajo y nada algo más que tú quieras decir Héctor para despedirnos si no lo han visto si no lo han visto de verdad que vale la pena el anime veanlo veanlo que vale la pena vale la pena y nada nos despedimos aquí de café ya ustedes saben hablamos de manga anime manga película todo lo que es cultura popular aquí lo hablamos así que dispuesto suscríbete dale like comenta para que el canal siga creciendo y darle más de estos videos que a ustedes les gustan así que nos despedimos de café como siempre decimos peace 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 peace